En el marco de la edición 32 de la Feria Nacional del Libro, la FENAL en el León, este jueves se inician las actividades de este Festival de Letras, Literatura, Poesía, Dramaturgia, Lingüística e incluso Periodística que ofrece este espacio. Esta inauguración, que arranca a las 11 horas, estará el escritor Bernando Fernández como invitado a honor, al cual se le entregará el reconocimiento de las letras, y por la tarde el programa cultural continuará con una charla de escritores a las 18.30 horas, en la cual estará Francisco Taibo. Para esta edición se tiene proyectado un formato híbrido, pero la apuesta más grande es en digital, ya que para que sea de manera presencial se tendría que tener contagios mínimos, y siempre y cuando el color del semáforo lo permitiera. La FENAL inicia este jueves 22 de julio y finaliza el próximo 31 de este mes. Las sedes en donde se realizarán algunas de las actividades presenciales son el Teatro María Grieber, la Casa de la Cultura Diego Rivera, Museo de las Identidades Lonesas y Plaza de los Gallos. Además, el Festival de Literatura y las Letras se suman las Masterclass, actividades que serán con escritores y fotógrafos destacados, entre ellos Luis G. Martín, Sire Hotsbender, John Fotobein y José Ignacio Chascas. Actividades que serán gratuitas, pero que el público interesado tendrá que hacer un registro en la página web oficial de la FENAL, sobre todo en la Masterclass de José Chascas. Informo, para Noti13, Jessica de la Cruz. Gracias. 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 Gracias.